La violencia hacia niñas, niños y adolescentes es una de las formas más extremas de vulneración de derechos. Sigue siendo un problema social y sanitario grave. Si bien no hay cifras que reflejen totalmente la realidad, como referencia, el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, coordinado por INAHU, atendió entre enero y julio de este 2014, 1.740 casos. Eso representa 10 situaciones por día. En 37 grados hablamos de la violencia y el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes.